...un contacto con la ciudad de Quito, con nuestra querida compañera María Elizabeth Plaza, porque ella se está, porque Quito mejor dicho, se está convirtiendo en un centro de modas, de referencia a nivel sudamericano. Por ello, por tercer año consecutivo, se lleva a cabo la Feria Expo Textiles 2013, donde varios expositores dan muestras de los últimos diseños y modelos en telas y texturas para esta nueva temporada. Y para que nos cuente un poquito más de esto, María Elizabeth está, por supuesto, en el recinto de la feria con los detalles de la moda. Elizabeth, cuéntame qué detalles, qué novedades, qué cosas tan creativas vemos ahí justamente para los diseñadores. María Elizabeth. Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Yo me encuentro aquí en el centro de exposiciones Quito, donde se está llevando a cabo la Feria Expo Text, que tiene que ver con todo el tema de textiles y de diseño de moda para las nuevas tendencias 2013. Y justamente me encuentro con Luis Pulgarín, que es el gerente de mercadeo de la empresa Distritex. Él nos va a contar de las nuevas tendencias que se nos vienen con referencia a los jeans y al diseño de modas. Luis, cuéntanos, ¿cuál es su concepto de empresa? Bueno, nosotros estamos en una sintonía ahorita de cuidar el planeta, por eso los jeans, los lavados que trajimos, ya cero contaminación, hay una tendencia muy fuerte que viene de Europa hace más o menos 10 años, que no volver a lavar los jeans. Entonces estamos aplicando antibacteriales, resinas especiales, para dar todo ese tipo de acabado. Y por eso el tema del stand es rehusar, reparar, no botar los jeans y no repararlos. Exacto, justamente yo veo aquí diferentes modelos y diferentes colores. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente en cuanto a hombres y mujeres en esta tendencia de jeans reciclables? Bueno, lo que más se está pidiendo el mercado ahora es como un jean donde se sienta confortable, una buena tela, donde no lo tenga que lavar pues mucho, el consumidor ahorita está procurando pues como por cuidar el planeta. Y nosotros como proveedores de tela estamos proveyendo todo ese tipo de materiales. Justamente, ¿cuánto tienen los costos, por ejemplo, de un jean de mujer y un jean de hombre? Bueno, nosotros realmente lo que vendemos es la tela para que las marcas hagan un pantalón, pero oscilan más o menos entre unos 15 y 70, 80 dólares. Tenemos marcas premium con jeans todavía mucho más costosos. Exacto, pero la idea justamente es esta de rehusar y hacer una cosa diferente en cuanto al diseño de moda. Cuéntame, la feria Spotex, ¿hasta cuándo va a estar y quiénes pueden venir a visitar? La feria arrancó hoy y estamos hasta el próximo viernes. Puede venir cualquier persona que tenga que ver con el gremio textil, confección, estudiantes de diseño, eso es una plataforma muy interesante para los estudiantes de las diferentes universidades de acá de Quito, que creo que necesitan una plataforma mucho más interesante y que los apoyen. Ok, muchísimas gracias. Chicas, como pueden escuchar, la feria Spotex tiene abiertas sus puertas hasta el día viernes y aquí ustedes podrán conocer las nuevas tendencias del diseño de moda y estas iniciativas interesantes como los jeans reciclables y reusables. Yo regreso con ustedes en Estudios. Buenas tardes.